Al amanecer Si esta de tambores, mi negra Hasta que la noche se muera En el monte adentro Bailan como sombras En el monte adentro, mi negra En la noche oscura Pa' bailar sabroso En un lindo abrazo Esta noche es nuestra, mi negra Hasta que amanezca Pa' bailar sabroso En un lindo abrazo Este manto de estrellas, mi negra Viste tu belleza Al amanecer Al amanecer Al amanecer, mi negra Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer, mi negra Al amanecer La luna está llena Se oyen los cantantes Suena la campana morena Y mi tambor responde Encendió la vela La ruma está buena Se prendió la vela molina Deja la que prenda Y cuando mañana Y cuando mañana Por fin amanezca Serás tú, mi reina Mi negra Para toda la vida Y cuando mañana Por fin amanezca Y yo me caso contigo, gitana Mi linda colombiana Al amanecer Al amanecer Al amanecer, mi negra Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Mi negra Al amanecer Al amanecer Yeah